D-D-DJ Racky Llegó el burro Amarra el burro que está brincando Con una gafa lo tengo brillando La mami chula está gozando Los tiguerones están cabeceando Lo monto y le doy pa' allá Y conmigo se pone a calibrar Una vez me tiró En un rincón de mi país Está mi pueblo Debió crecer y junto a él Forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol Alcé mi vuelo Y hoy quiero volver a ti Mi pueblo Pero no me culpes Pueblo querido Aunque estés bien lejos Estoy contigo Con mi familia Con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes Pueblo querido Si me he marchado No lo he querido Me empuja la vida Me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío Dígame, Bacá, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Aquí estamos pasando trabajo ¿Y qué? ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, tranquilo Aquí en Guanajuato ¿Qué es lo que hay de cuentas de este país? No, aquí O sea, tenemos una situación económica Sin yuno estamos andando ahora mismo ¿Y qué tú crees que se puede hacer? No, es que No sé Tenemos que hacer algo Porque Mire Uno andando sin ninguno En los bolsillos Para arriba y para abajo Pasando vergüenza ¿Me entiendes? Bueno, la situación hoy en día Está demasiado fea Porque no hay trabajo No hay nada de eso Por eso es que Están atracos ahora Porque están atracando Hasta los bancos Ahora se meten en la izquierda Ahora Y nadie dice nada Pero hoy mismo Hoy mismo Nosotros tenemos que hacer Una vuelta Para buscar un efectivo Que tenemos un problema ¿Tú me entiendes? Que tenemos que resolver Y hoy mismo vamos a hacer lo que sea Para conseguir efectivo Sea lo que sea Ya usted sabe ¿Y qué ustedes piensan hacer eso? Se lo voy a dejar a tarea Ah, pues está bien Cuídese muchachos Yo te voy a hacer Vasel Blanco Pues ya Ya le hagan algo bien hecho Oye, que lo que Yo tengo un pana, loco ¿Qué? Yo tengo un amigo mío Que él me dijo a mí una vez Que si yo quería alma Tú me entiendes Que le tirara de una vez Yo creo que Llámalo, llámalo O sea No Lo llamé ahorita Tú me entiendes Claro Pero déjeme decirle Si me tiene la salma Llámalo Que en esto Son una vaina bacana Aló Sí ¿Me entiendes la salma ya? Sí, sí, sí Ok Malandro Ven aquí al parque En el parque de Cayetano Hermosén Que yo tengo ya todas las armas Que tú necesitas Son buenas las armas Y las armas de último modelo Con mucha calidad Ok Ven por aquí Porque te tengo cosas sorpresas Estamos aquí en el parque de Cayetano Hermosén Ahora mismo Dale pa'cá Para allá vamos ahora mismo Gracias Aquí, 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 aquí fue que quedamos amontando nosotros. Ya lo quemó, niggas. Ya, wey, vamos a hablar. Vamos a probar. Ya con la salma que nos tienen nosotros. Tenemos al... Vale, tenemos que hacer salmarría fuertemente. Ahí es que está la salma. ¿Cuánto gol gol corte para qué? Que se lleven este regalito. Ok, porque está bien, mira. Un placer hacer negocio con ustedes. Sí, sí, sí. Que me vaya bien. Vamos a la maría. Nos fuimos de ahí, que no es. Déjame el dinero, mingas. Tú me entregas el dinero, mingas. Estos fueron los cuartos que le dejaron. Te voy a olvidar lo que le dejaron. Químico. Químico. Dale para acá. Cría perico para que tenga cotorra. No, viejito. Una sopa que le vamos a hacer un virao que se liquidó. ¿Y cómo lo vamos a hacer, patriarca? Ok, yo te voy a explicar el proceso. Hagarse maletín para que te eche un par de peso. Hay un pancho que vive por ahí abajo. ¿Y cómo le está yendo este hermano aquí? No, tranquilo. Quítese los fajados como siempre. ¿Se vende bien? Sí. Solo hay panes cada día. ¿Y los clientes cumplen? Sí, sí. No, el problema está. Mira, yo vendo jabones. Yo salí por allí. Y uno tiene miedo ya de andar con los amigos. O quizá pararse de pronto porque el día que los van a entrar acá. Cuidado. Mano arriba, mano arriba, todo el mundo. Oye, oye, mano arriba. Mano arriba. Sáquenlo de la mano de los bolsillos. Sáquenlo de la mano de los bolsillos. No, no. Oye, teléfono. Callamos ahí. Calamos ahí. Calamos con tu mano. Pasa, no, no. Que todo tenga. Dale esto, vamos, dale esto, dale esto. Otro, vamos, vamos. Oye, llame el 911, ¿qué? ¡Ay, lo mataron! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Están muy felices! ¡Ay, lo que dicen nada! ¡Están ahí! ¡Ay, lo mataron! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡No digo nada, mano Dios mío! ¡Por favor! ¡Ay, no puedo ir a ti ahora. ¡Están acá! ¡Ay, lo mataron, Dios mío! ¡Una gente que anda ahí lo que le dicen los malandros! ¡Ay! ¡Una de mi guardia! ¡Llame la burraza! ¡Llame a la policía! ¡La poder de Dios! ¡Llame, la llame, la llame ya! ¡Llame de Dios! ¡Ay, no respira, no respira, Dios mío! ¡Una que le dicen los malandros! ¡Llame ahí! ¡Llámelo, por favor! ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía juntos! Boletín de Último Minuto Estamos en Cayetano Germosén Que acaba de pasar un hecho trágico En la cafetería Junior Dígame, ¿cómo fue que pasaron los hechos? Los acontecimientos Estábamos aquí, estábamos bien, aquí desayunándonos Y vinieron unos que le dicen los malandros Y mataron a un infeliz ahí Que estaba buscándose la vida Un hombre que tiene hijos Que tiene hijos y tiene familia Y lo mataron a sangre fría Dijéndole a esta gracia que hagan algo con esos malandros Que lo agarren, que lo agarren a esos malandros Que nosotros no podemos estar aquí en Guanábano así Con esa gente suelta Todavía se ve la sangre, enfoca más la sangre Ve la sangre ahí, ve la sangre ahí ¿Y cómo usted? Porque usted estuvo aquí, me dicen que usted estaba aquí cuando sucedió todo Todos esos momentos Lo he vivido en carne propia Vea, es algo increíble lo que está pasando aquí en Cayetanos Hermosén Con estos malandros, o sea, algo increíble Pero vamos a dejar todo en manos de Dios y de la autoridad Y que usted le sois de las autoridades Y a esos malandros, usted le dice que se entreguen Que es mejor que lo hagan de la forma correspondiente Que se entreguen Por lo contrario, no queremos ver sangre en el correo Claro, muchas gracias, muchas gracias Les reporta Wilby Castillo Desde Cayetanos Hermosén Esto es para Telemicro, mi gente Ya ustedes saben, esto es un boletín de informativo Por lo contrario, no queremos ver sangre en el correo DRA, DRA, DRA Subo el mesete DRA, DRA, DRA Muéve el mesete DRA, DRA 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 ¿Y qué mataste? Aquí, que yo estoy asustada ¿Asustada por qué? Oye, por el con eso que pasó en el negocio de Junior Uno está en malandro ahí Los niños acabaron con cosas, llevaron todos a Junior Y además de eso, mataron a un infeliz ahí Que tenía cinco hijos Y que buscándose la comida, un padre de familia Y yo estoy asustada, yo no quiero ni salir a la calle Esta gente hay que acabarla ¿Pero está buena la cosa? No, no está buena la cosa Y la policía no hace nada La policía no hace nada ¿Y lo van a atacar? Atracando, han atacado muchísimas Por ahí acabaron, por ahí acabaron Acabaron con todo Entonces yo tengo también la vida Mejor no puede salir a la calle Que eso es allá de acá Ahí sí Es peligrosa esta calle No, esta calle está peligrosa Hasta que anden esa gente ahí No se puede hacer nada Porque esa gente va acabando Que están Estoy cerrando más temprano por eso mismo Que nos abraza la cosa Sí, aquí en seis meses De sacar la viva Tiene que durar seis meses ¿Tú lo vas a comprar de 100? ¿Tú tienes pila de huevo? Huevo a huevo a chequear Oye que lo que es tu mano arriba Saca el teléfono ahí Oye, nadie se mueva Nadie se mueva Vamos, vamos, vamos Tranquilo, malandro Se te ha pasado una semana Oye, no te enseñan todas ¿Cómo podemos darle? Pero, hermano Ellos tienen que entregar la cosa como ahora Las cuentas tienen que ser claras ¿Plata o plomo? Na, vos Na y por ellos ¡Viste que tíquese! ¡No te haciendo! Si, malabro Calo Ilusiones, pero necesitan tontes de alma en ruineros En la calle hay cosas que te pueden ofender Cosas lindas, cosas malas que te pueden complacer Hay que hacer vainas buenas y vainas de provecho Llévate de consejo pa' que sea... Un saludo Un saludo Un saludo Una galletita No se mueva nadie Oye lindo Págame lo que tu me debes Pero muévete Oye esto es una vaina rápido Corre que nos vamos Oye No me mire la cara No me mire la cara Rápido Si no me paga Te voy a meter un solo punto a la frente Tu pagará toda la vida si no pagas Ya tu sabes cabrón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Muchas gracias Un saludo Un saludo Este es el número de ellos Este es el número de ellos Este es el número de ellos Tienen mucha cuenta Con esto es peligroso Ellos son atracadores fuertes Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Si Tu eres el malandro Si soy el malandro Que paso? Oye Tengo que hablar contigo Acerca de que Yo conozco de ti Y de lo que haces Sé que tiene a Galles Sé quien tu eres Quiero involucrarte en un negocio Acerca de que el negocio Que te conviene a ti y a mi Un negocio que te pueda cambiar la vida Ok Que de que el negocio No te preocupes El negocio solo te conviene Ok Quiero encontrarme contigo Tu me dices donde? Si quieres nos podemos encontrar en el parque de Guanagua En el parque? Ok, está bien Ahí nos veremos Vamos para allá Que lo que es mi hermanado colombiano? Te traje la mercancilla Mi abuelo que lo que dice Te traje la mercancilla Lo que dice Te traje la mercancilla Lo que dice demasiados sonidos y tú sabes que aquí uno puede hablar más tranquilo entonces dime tu negocio que te quedamos que te voy a entregar 5 millones en polvo ahí está ahí tenemos los 5 millones en polvo completo completo tú recibes tú vas a negociar tú me entregas la ganancia para el punto completa me tienes que entregar 8 millones de pesos no te vamos allá si cumple con eso todo está bien se puede observar sí claro ok recibido la sustancia viejo ya usted sabe esa gente que esté por allá vamos a vender la sustancia y vamos a multiplicar ese dinero y que no nos falle que ese dinero se va a volver doble no le vamos a fallar el escenario ya tú sabes es peligroso también nosotros somos peligrosos pero también este hombre peligroso si pero uno hoy uno va a pagar uno no va a pagar aquí pues ya todavía estamos activos Gracias. 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 Esto es una vaina bacana. Ojo, y mete el blanco. Esto es una vaina bacana. ¡Espérate! 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 ¿Qué es lo que tú dices? Yo me voy a llevar. Tenía mucho, pero no te veía. Gracias. Y yo me voy a llevar contigo. ¡Claro! Estamos muy contentos. Tú está bien. ¿Se te ve que está bien? Claro, mira para abajo. Mira, mira, mira. Esto es de arriba y abajo. Esto es de arriba y abajo. así que estamos en un cogemos oye te tengo un plato, echame aca mira, quieres trabajar en el clan del malato escuchen lo que te voy a decir quieres trabajar en el clan del malato claro que sí oye que lo que es la puerta viene diciendo que tu te dejo en adelante va a trabajar en el clan del malato tu vas a ejecutar un par de vueltas cómodas por ahí ya tu sabes, pero tienes que tener astucia tienes que tener seriedad y disciplina en la vaina, lo que vamos a hacer oye que es lo que tu dices, hierra que es la casa ando con Tinker Brown aquí en Alto Viejo eh estamos aquí disfrutando eh, en familia cállate, 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 cállate cuanta tu de puta, no me hable de calle mierda los tenemos que tener cuenta los esos tigre o los malandros van a de aquí en Guanabon haciendo vila de avería, compadre lo que se llama es mío en todo, es piratoma ya oye esa vaina está caliente esos tigre que te pego diciendo bien cuidado bien cuidado que es lo que es el muchacho ven tranquilo saludo a mí también los líquidos que están ahí, muéstrame uno que sea el más duro que hay aquí enséñamelo guapo muéstrame una época que sea adecuada la combinación los menores de la casa que son lo que estábateando los menores de la casa ok pues hablamos ahorita hablamos ahorita y se quedan ahí los dos se quedan ahí los dos el dinero loco bien acá están estos tigre y ahora dime donde el para pásale su atentado voy a ver si el te de suerte te dejan me tiralodado un flaquito con tatuaje positivo confirmado yo le voy a turnar hermano que trabaje con el malo si no aparece aunque lo suerte tiene que estar jacando me van a matar bájate los cuartos bájate los cuartos los cuartos de raki está mandado los cuartos de raki está mandado búscalo búscalo para allá dentro uno 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 para acá 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 eso es lo que le cae el motor si como va a llevar voy a llevarlo arriba aquí para acá para acá para acá muévete dame la vaina ya tú sabes yo voy por aquí ahí vieron ay 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 audiojumbo sí muy buenas noches público presente público presente estamos desde aquí desde el parque de cayetano estamos viviendo una situación difícil en este pueblo vinimos aquí a entrevistar algunos municipios de este pueblo para que digan qué es lo que tienen en este pueblo en su sobra que están acabando con la tranquilidad de este pueblo el pueblo no encuentra que hacer señor dígame usted que es de por aquí qué piensan ustedes hacer como municipios de este pueblo qué está pasando bueno bueno le hagamos un llamado a la autoridad de cayetano jemosen porque esto se está saliendo de control y ya vamos a ver que la autoridad van a hacer que llamar gente poderosa porque esa gente están haciendo mucho daño en cayetano jemosen hay que hacer algo hay que para esa gente porque pero la policía le tiene miedo a ellos aquí vamos a buscar los suas bueno a los cascos negros a los topos a quien sea a discrim gente fuerte que sea que que se le enfrenten a esa gente porque esa gente están acabando con esto esto es una delincuencia que no se puede últimamente mucho atraco muchos robos mucho desorden sí sí está pasando todas esas cosas está pasando muchas vainas que no deben de pasar aquí esto es un lugar tranquilo esto es que es para ellos porque ya esto no se puede estos malandros están regados en el pueblo por donde quiera encuentro alguno vi anoche dos que pasaron cerca de mi casa estoy preocupado pero los malandros no son fácil no son fácil yo lo conoco a ellos yo lo conoco ellos están aquí en cayetano jemosen si ellos están por los lados de la cuesta por ahí creo diga su nombre el nombre mío es Miguel Peña bien este eso es una entrevista que le hicimos aquí caballeros desde cayetano jemosen desde el parque de Iguanábano para telemicro internacional muchas gracias los los Un chingo. Ustedes son mi gente. Ustedes son la gente leal y a mí. Este negocio sin ustedes no funciona. Ustedes pertenecen a este clan y son fieles a mí y van a estar conmigo hasta la muerte. Espero que me quede bien. Jefe. Dígame colombiano, usted fue entumbado con 5 millones de pesos. ¿Cómo lo hace? Sí, porque de la droga usted le digan a El Malandro, a Ben Dey. ¿Cómo? Sí, él lo tumbó a usted con 5 millones de pesos. ¿Cómo lo hace? ¡Ese cabrón! Llamé a El Malandro, tiene el número ahí. Hablé con él. Dímelo cabrón. Oye Malandro, cabrón. Dime, ¿qué hiciste con mi dinero? Lo perdiste. Solo con la muerte paga. Há lo que tú quieras de pa'lante, cabrón. Efe, dígame, le caemos atrás y lo encontramos. Hay que invocarlo, hay que invocarlo. Hola, papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mi hijo. Ando por aquí por la mano. Vine a ver. Tengo problemas. Voy a matar a El Malandro. ¿Tú vas a matar a El Malandro? Sí. Mi hijo, ¿por qué tú vas a matar a El Malandro? Porque sí. Pues cuídate, mi hijo. Gracias, papá. Que te van a matar los malandros. Yo lo maté primero a él. ¿A él te lo vas a matar primero? Claro que sí. ¿A cuál tú vas a matar primero? A que aparezca. ¿A que aparezca? Claro. Cuídate, mi hijo, que te van a matar. Gente, hoy es el día. Lo que hice es reunir a ustedes de aquí porque nuestro objetivo es encontrar El Malandro y matarlo. No descansaremos hasta hacer eso. Y los cinco millones de pesos no me lo quieren pagar tampoco. Antes de que lo maten a nosotros, lo encontraremos y lo mataremos. Sí, lo matamos. Acá va a estar el otro malandro que lo ando buscando. Esos tigres de colombianos Están buscando ahorita. Dejame ver si lo voy a apagar ahora. El otro malandro. El otro malandro es este. Mirenlo aquí el cabrón. ¡Aca! 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 con dos besos alguien más traicionado quien sea lo mataremos hola mi hermano tu fuiste traicionero dime donde esta el malandro donde esta el malandro que es lo que es mi loco que es lo que es mi loco que es lo que es mi hermano aquí loco estoy desarmado mi viejo estoy desarmado estoy desarmado estoy quito que es lo que se esta hablando por ahí en las calles que es un bendito colombiano que es lo que tanto hace y crees que el tigre para liquidarse con los malandros que estamos aquí bueno viejo lo están por quitar ustedes de la calle realmente lo están por quitar ya lo que ustedes han coronado y lo que han logrado otro lo quiere bueno te digo algo bro mire ese colombiano no es un sicario como nosotros somos bacanos oye nosotros lo estamos esperando mire por ahora lo estamos esperando por segundo vamos a decir ese tigre esta ya tu sabes que estamos calientes en la avenida por los par de trabajo que hemos hecho pero si bien le hemos entrado una vez te agradecemos a ti también que tu no de esa información pero tu sabes que uno siempre anda moca con los tigres de una avenida a cuarte chuleta y yo te agradezco a ti la confianza no tu me entiendo todo lo que hemos pasado todo eso y que enano ya terminó de pelarme el niño tengo que llevarle pa que esta tarde aproximadamente en algunos minutos estaré casi casi terminando usted sabe que la pelada de José lleva algunos números y hay que hacerlo bien pero creo que él tiene que decirle algo que yo le estaba dando un consejito a él a la noche y el clan de colombianos se bajaron a ti en Guarnabano y es mejor no ir para allá no ah pues así que tal la cosa hay yo le voy a que trate de cuidar a ese niño porque de verdad ese cual que me diga ayer muchos padres tuvieron que agarrar y agachar a su niño ah no Naro porque termino con usted el cuadra porque yo no voy a arriesgar a mis hijos para allá yo lo mejor para el pueblo no tengo miedo coloque 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 el tiroteo de anoche dime coloque que paso dime si hay gente que tirotean dime nada más yo trabajaba antes con ellos como quieras por abajo dime como quieras por abajo que paso que paso que paso que paso que paso que paso se mataron tenia que no trabajare con ese colombiano se prendio la cabina se prendio la cabina que paso que paso que paso que paso que paso Oye, malandro. Dime a ver, Rocky. Oye. Me quiero decir algo. Quiero decir algo. En serio, en serio. Ándale un colombiano buscándote en la avenida. Tienes que cuidarte, papi. Tapura, que estamos bien cuidados nosotros. Sí, cabrón. Te andas buscando. Sí, cuídate. Ya tú sabes, mi hermano. Se le agradece, Rocky. Ok. Ok, ok. Oye, que los quemanito. El colombiano nos mandó con el malama. Vamos a dar con toda esa gente. No hay quien se nos saiga. ¿Tú estás dispuesto a darle? Vamos, vamos, vamos. Ojalá. Vamos a meterle mano a esa barna. Vamos. Mi codrillo, ¿qué es lo que? ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que, patrón? Ativo, ativo. Aquí. ¿Cómo está el movimiento? No, la banda está floja hoy, pero hoy se ha vendido algo. Está medio flojo, pero el perico a la gente le está dando, ya tú sabes. Ativo, ativo. Yo siempre me siento bien con ustedes. Tú sabes siempre que yo siempre me porto bien con ustedes. Tienen que tener en cuenta con un colombiano que anda por ahí, que está loco por darnos para abajo todito. No, siempre mire jefe. Siempre estamos ativo. Miren ahí los muchachos. Siempre. Y tenemos que estar ativo. Tenemos que estar ativo con eso. Va siempre la pistola así. Y tira un par de vallas para arriba. Siempre, siempre. Cuente, mire. Cuente conmigo. Llega la gente. Si ese colombiano viene para acá, mira. Yo les quiero. Este es un par europeo, el viejo. La seguridad. Este es un par de volver. El victor número 1 No, 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 no. Vamos, 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 cógelo ahí. Ya, te loco, se me fue loco, la gente va a ir malando, loco. No podamos cargarle más loco, jefe. No, es casero, casero. Esa gente fue mi madre, loco, que le damos para abajo. Es casero. Yo creo que ese yo lo he visto en el clan del malandro. Vamos a ir. Vamos, 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 vamos. El duro de los del malandro. Este es el duro, yo loco, loco, loco. Qué va a ir, negocio raro. Vamos a mejorar esta vaina para vivir más confiado. Tuning Music En la calle hay cosas malas, aprende a caminar, gente buena, gente mala, que pa' ti quieren el mal. No te lleves de amiguito, que son super traicioneros. Ilusion la florecita, entonces te alma en ruidero. En la calle hay cosas que te pueden ofender, cosas lindas, cosas malas o que te pueden complacer. Hay que hacer vaina buena y vainas de provecho. Papá, papá, el colombiano anda suelto y anda buscando el malandro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es como una guerra y lo andan buscando para matarlos. No te preocupes que no estamos muy bien armados. Donde quiera que se muevan por aquí. Sí, pero papá, el colombiano anda guerrillado. ¿Un poco más problema para matar al malandro? Se muere como quiera. Se muere. Porque tengo 20 hombres de guerrilla. Aquí. En el río. Toda cualquiera tiene minas de hombres. Que son hombres mismos todos. Bueno papá, pues hay que avisarles a ellos. Porque tenemos que prepararnos, porque ellos están rodeando todo. Y ya andan pagando a la gente. No le temas eso. ¿Para ver si encuentran malandro? Imagínate tú. Yo peleé en la revolución. Papá, entonces yo me voy. Usted está invertido. Cualquier cosa, yo estoy aquí ya. Le damos de baja. Pero hay que tener cuenta. Está todo dominado. Está todo papá. Vecino, vecino. Venga acá para decirle algo. Dígame vecina. El colombiano lo estaba buscando. Con tu y su tigre. Para verle baja a usted y al otro. Pero no se preocupe vecina. Que nosotros estamos siempre activos. Para cuando el colombiano venga. Gracias por la información que usted nos está dando. Bueno, yo estoy pensando ir para Guanaba. Los Cayetanos, Hermosén. Pero esto me tiene preocupado. Porque el malandro y el colombiano se están por prender en tiro. Y me tiene preocupado este asalto que me hicieron a mi amigo Gallinaza, Miro. Donde Pedro Chicharrón. Yo voy a dejar este viajecito para mañana. Pero me voy a mantener en precaución por lo menos. Y no baila soy la luna. Y no baila señor Vargas. Y no baila el guerrera. Y eso es. Y Freddy Veragot, ese hombre me sabe eso. Hey, perrito. Y no baila Fernandito. Hey, perrito. ¡Ay, ya no voy a hito! ¡Ay, ya no voy a hito! ¡Mami, ya no voy a hito! ¡Ay, ya no voy a hito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso te pasó! ¡Ola en mal tu multa! ¡Ya tengo tus besos tacuados! ¡Ay, señor! Entonces, cuéntame amor, ¿cómo...? ¿Dónde está mi hija? Está dormido. ¿Está dormido? ¡Wow, lo he cansado! No, le tengo que decirte algo. Está pasando algo, mira. Están sonando mucho con uno de mis esposas. Ese problema que tiene con el colombiano. ¿Tú crees que tú no lees? Sí. Sí, pero... Ese colombiano... Me tiene en el muerto loco, eh. En Guadalajara está funcionando muchas cosas. ¿Suelta eso? ¿Cuánto para tu familia? Yo tengo que pensar, mi mamá. ¿Sabes? Yo también tengo que pensar eso. Yo tengo una familia. Eh... Lo tengo ustedes aquí. Tengo... Ya nació otra hija. ¿Con eso mismo te lo digo? Sí. Entonces... Yo... Me voy a poner para... Para la familia. Sí, ¿cuánto para tu familia? ¿Quiere que sea? Ese colombiano... Tiene que pagármela. O sea... Pero lo que usted está diciendo también lo voy a pensar. Yo voy a tener que poner un problema para mí. Amor, sí. Porque ves que... Están sonando muchas personas. Claro. Y en Guadalajara tú sabes cómo es que son. Está bien, mi amor. Yo... Yo tengo que irme ya. Porque tengo que observar cuántos son. Por él, cómo hacer. O este, mi amor. Ay... ¿Dale? Algú? Eh... Déme darte algo, eh... Para... Para la familia. Sobre. Ah, ok. Bele. Está bien. No, 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 no. Uuuh. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. El escozo llevó la penadela que se le murió. Yo aca le pongo un huevo entero. Yo a mí de la rueda. ¿Cuándo me va a conseguir la bobina? ¿La bobina? ¿Qué es lo que es el bidín a ver? No pa, estamos bien gracias a Dios. ¿Me trajiste la cosa? Claro que si compadre, míralo aquí. Ah bueno. ¿Ten cuenta que está sobado hoy? Sí, nada más. Porque tenemos que estar activos como colombianos. Tú sabes que esa gente hay que darle para abajo. Claro, hay que darle para abajo. Y tenemos que estar el equipo unido, todo moca en la avenida. Tenemos que estar al cuarto de chuleta. Cualquier baile que se presente, ya tú sabes oí. Sí, tenemos que estar activos. Tú dame la vainita. ¿Está comprometido? Sí. Ok. Confío en ti. Sí. Ya tú sabes. Activo. Tenemos que estar moca con esa gente ahí. Está bien. Vamos ahorita. Acaman. Oye, pero yo pensando una vuelta aquí, yo solo dándole mentes, nos vamos a dejar quitar territorio de todos los diados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No le vamos a dar para abajo a esa gente? ¿Vamos a quitar tu territorio a esa gente? Bueno, mi Andín, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a tener que salir atrás de esos colombianos. Vamos a hablar con el patrón, vamos a hablar con el malandro, para darle el piso a esa gente. Claro, porque esa gente tengamos que salir atrás de ellos hoy, de agarrarlos y secuestrarlos, y mostrarles dedos y brazos. Poner de acuerdo, poner de acuerdo que esos colombianos hay que sacarlos de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer yo hoy? Amanecí sin cuarto, tengo que buscar cuarto. Tengo que ver que los que llevan aquellos tigres que tienen un teléfono ya. Yo me los voy a acercar, chino a chino. Y voy a tratar de llevarme el teléfono. ¿Cómo te voy a dejar de ser que ganaste? Chino. censurando... Beleir Sergeant. Esperando a la gente, que es lo que dicen? Vamos arriba en Parkway. ¡LlegLET! ¡isonje! Vamos arriba Coastal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo que mami chula? Mira amor, sentémonos para que hablemos. Gracias. Dime mami chula. Mira mi amor, lo que yo quería decirte es, que yo no quiero que tú te estés juntando con esos colombianos. Oye, nosotros, somos los colombianos. Como de los malandros, tenemos que estar en moda, pues si el colombiano baja para acá, tú sabes activo siempre en la avenida. Claro que sí, mi amor. El problema es que tú tienes que pensar en tus hijos y en tu familia. Claro, yo lo voy a pensar y bien porque tengo que ponerlo para esto, pero como quiera yo le voy a dar un tiro al colombiano a donde quiera que se meta, le voy a dar un tiro. No lo hago. ¿Por qué? Yo voy a pensar en ti y en nuestra familia, que estás creciendo linda y hermosa. Gracias. Era todo lo que quería decir. Señores, esto está jodón en Cayetano Hermosen. El colombiano anda detrás de la gente del malandro. Esto está jodón. Yo creo que terminando de trabajar hasta me voy a ir a cortar. que yo le voy a apuntar Ya voy a poner la radiación. que yo le voy a poner la radiación. La criatura de la misión, ¡No me voy a armar! Como ya lo pienso, que la murieron. Pero a mí me lo dijeron a nosotros los vecinos, que tú eres su mujer. ¡No, no! Aquí no vive nadie, no me hagan daño. No, por favor, no. ¿Dónde se mudó? ¿Con quién era que usted estaba hablando con mi teléfono? ¿Dónde se mudó el compañero? ¡Ese es mi mensaje! ¡Ese es mi mensaje! ¡Ese es mi mensaje! No, no. Dime dónde está. Él no vive aquí hace tiempo que se fue. Se mudó. Está aquí contigo. Paola se mudó. ¿En dónde? Se fue, se fue. ¿Para dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde se fue? No, por favor, él se fue. Se fue. No me hagan daño. ¿Está paragonado o no? No, no sé, no sé. Él no vive aquí hace tiempo que se mudó. Ella a mí no me impida confianza. No, por favor. No, no, espérate, espérate, espérate. Está bien, está bien. Por favor, por favor. Vamos a dejarla tranquila. Vamos a dejarla tranquila. Tú sabes. Pero ahorita vamos a venir por aquí. A ver si es verdad que no está aquí. Si está aquí, nos vamos a ejecutar los dos. Oye. Ya tú sabes. Estamos con un chance. Ok. Vámonos. Ay, Dios mío. Yo voy a tener la llamada al colombiano. Porque esta gente no perdonan a nadie. No perdonan a nadie. Y tengo... Temo por mi vida. Tengo por mi vida. Dios mío. Hello. Hello, Colombia. Hola, moja. ¿Qué pasa? Colombia, tienes que irte rápidamente. Tienes que irte rápidamente. Esa gente vinieron a matarte aquí. Me amenazaron. Qué malandro entró a tu casa. Él te engañó. Si viene te van a matar. ¿Quiere matarme? Yo soy el que lo quiero matar a él. Donde quiera que lo vea, lo va a matar. Él no puede conmigo. Ese cabrón. Esa es. Tienes que irte a la policía. Vámonos. 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 Por qué están los tragos que soy? Donde quiera que lo vayan a matarme. Vamos, vamos. Dígame, ¿en qué puedo ayudarte? Pero, necesito un favorito. Necesito salir a la pobreza. Necesito que me ayude en eso. En el Consejo de Congreso colombiano, en el año de Madrid, en el estado de México. Bueno, yo te voy a decir algo. Después ya me ayude. Me necesito ayudar con el colombiano. El colombiano es una persona peligrosa, no le puede fallar, porque son un poco amigos de él, porque me tiene confianza. Hablaré con él para que le dé trabajo. No me falles, te espero. Ten mucha cuenta en la calle. Hola, mi hijo, ven, presentarte a Colombia. Colombia, quiero presentarte a mi sobrino, es el que quiere trabajar contigo. Hola, hola. Si tú quieres trabajar, quiere decir que tú tienes buen corazón y tienes disciplina. ¿Cómo vamos a sentarte la iglesia? Puede ser. Tú sabes, yo soy colombiano y llegué aquí a Guanábano, porque quiero que la juventud de Guanábano y los hombres que tengan agallas y hombres que sean guapos, se entren a este negocio. Porque el negocio de la droga tiene que tener respeto y seguridad, no acepto traiciones. Las traiciones se pagan con la muerte. Si tú quieres entrar a este negocio, tiene que ser la llame, para que no te pase lo que le va a pasar a ir malando. Dime, ¿acepta las condiciones? Aceito, sí. Está en el negocio. Confía con él, dame un pleno de fuego. Tenga usted la suya. Ya sabe, si se falla, te quitamos la vida. A nosotros nadie nos tumba. Este joven aquí que me pidió que quiera trabajar con nosotros. A ver qué te dice. Ven, tomo asiento. Algo que el capital tiene. Como tú sabes, aquí hay que ver que estoy en la calle y ya me quiero quitar de esto. ¿Tú me entiendes? Estuve con esta Colombia, pero estoy en cuenta. ¡Colombia! Quieren ver por acá. Hola. Jefe. Cuéntame, ¿tú me estás intentando hablar aquí? Háblame de él. ¿Tienes bien la confianza? ¿Era lo tuyo? Sí, somos conocidos viejos y ya somos viejos amigos. Y a ver sus condiciones, él me dijo que quede trabajadito, lo trajan de tío mío, a ver que ustedes le dicen de él. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Yo soy. ¿Y tú quieres trabajar con nosotros? Claro. Tú aceptas las condiciones de tu trabajo, tú sabes lo que yo, no lo sé. Sí. Mira, en este negocio, tu amigo te lo puede decir, que está con nosotros, porque así o le da él. Claro. Queremos que tú tengas un comportamiento así como lo tuve, no queremos traiciones y queremos que tú falles de respeto a ninguno de nosotros. Tú estás pues debajo de nosotros, hasta que tú se ganes, tú te respeto. Claro. Este negocio es de droga, si tú aceptas las condiciones, entonces va a trabajar ahí conmigo. ¿Y aceptas las condiciones? Claro. Espérate, bienvenido. Gracias. El Giga, lo que uno aprende no se olvida Yo quiero una tipa que sea mala Que se ponga de espalda Y que solo se escuche Chaca, 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 chaca Mala, yo estoy por mangala Mala, esa tipa se mala Mala, ella es mala, ella es mala Mala, yo estoy por mangala Mala, esa tipa se mala Mala, ella es mala, ella es mala Ella es mala, por eso me gusta Ella tiene algo que me asusta Que me pone loco, que me pone rápido Con tal de que yo me la luzca Mami, a mí me gusta tu pelo Yo voy a toa, vamos a hacerlo Yo quiero agarrarte, date duro Colombiano, creo que ese es el hijo de... El malandro Osebalo, creo que es el... Sí, es el Sí, es el Sí, es el Vamos a llamarlo Lo engañamos, nos lo llamamos Sí, buena idea Niño Blanca, por favor Yo quiero que tú me lleves al parque Y yo tengo un regalo Si me llevo Niño 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 Tiñ bridgrúsica Oye Si nada tranquilo usted sabe malandro y este mensaje que me manda el colombiano déjeme ver que lo que dice malandro soy colombiano tengo a tu hijo secuestrado aquí si no me entregan los cinco millones de pesos lo voy a matar no oye que no le pase nada a mi hijo este que no le pase nada a mi hijo si tú eres hombre te espero hoy en la tarde en la montaña de la muerte pero que no le pase nada a mi hijo cabrón vamos a vamos a vamos a vamos a ir a la mina canalla papá no papá ¡Élame! Mira, mira el maletín aquí aquí es porque nos guardamos ¡Claro! ¡Claro! Aquí hay que dar dinero ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces aquí es que se va a hacer O sea, aquí hay que dar dinero para entregarse a los colombianos ¡Tú sabes! ¡Claro! Vamos a hacer la cosa conmigo ¡Dale patrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo tranquilo! ¡Déjamelo tranquilo! ¡Déjamelo tranquilo! ¡Trasete el dinero cabrón! ¡Vamos! ¡Como acordamos! Tranquilo mijo Te entrego el dinero y tú me entregas a mi hijo ¿Oíste? ¡Si no entrego el dinero no hay muchacho! Te entrego tu dinero y tú me entregas a mi hijo De ser así él vivirá Ponlo en el suelo el dinero Ponlo en el suelo Ahí está tu dinero. Ahora, entrégame a mi hijo. Abre la cara. ¡Cabrón, me engañó! ¡Mártelo! ¡Infeliz, cabrón! No te voy a salir con la tuya. ¡Me voy a arrancar la cabeza, cabrón! ¡Nada, engaña colombiano! ¡No, no, no! ¡No te vas a escapar, cabrón! ¡Donde quieras te mato! ¡Infeliz! ¡No, patrón! ¡Sálvelo, patrón! ¡No, patrón! ¡Sálvelo, patrón! ¡No tengo bala, patrón! ¡Salve a su hijo! ¡Yo le cubro! ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¡No te vas a escapar! ¡Te lo prometo! ¡No hay uno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Parece que no tiene bala! ¡No dispara! ¡No tiene bala! ¡No tiene bala! ¡Dime! ¡Dime, infeliz! ¡No, atán! ¿Por qué no te acuerdas? ¡Perdóname la vida! ¡No tengo bala! ¡No te acuerdas, infeliz! ¡Perdóneme la vida! ¡No te acuerdas! ¡No, patrón! ¡Aaaaaaahhh! Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Sigan Contraremos, sigan Hay uno menos Sigan, sigan Algo ¡Abajo! ¡Allá! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Dónde anda? ¡Lo mataron! ¡Tienen que apagarla! ¡Tienen que apagarla! ¡Tienen que apagarla! ¡Tienen que apagarla! ¡Súbelo! ¡Tienen que apagarla! Murió peleando como un hombre Por eso a su muestra la vengaremos Era tu sobrino y mi amigo fui ahí Juro que le vengaré a tu muestra Mataré malandro donde quiera esa meta ¡Es infeliz! y No Espíritu Entre el еж寧 En la montaña de la muerte hemos estado muy sobrino. Tienes que irte a nosotros ahora a la calle, a ver que esa muerte. Por eso yo invité hoy a un gran amigo mío. El coronel Figueroa. Quiero que tuve una que mi amigo coja y son agentes mías. De lo que es la droga. Pero ya la droga nos ha traído problemas con un malandro. Tiene una deuda como nosotros. Le damos una deuda a pesos. Me debe 5 millones de pesos. Quiero que tu me proteja. No puede ponerle. Quiero que eso hay que consultarlo con la doña. A ver que opina ella. Que usted cree, doña, respecto a ese planteamiento que ese caballero está proponiendo al coronel Figueroa. Sí. Eso tiene que ver con la paz del pueblo. Yo voy a colocar. Lo que tú digas está bien. Lo que fue la paz del pueblo es el dinero. Tú sabes que a nosotros traemos... Tú sabes que dinero tengo de sobra. Dime cuántos millones yo te quiero. Quítelo de los hijos. Tú lo quiero de los hijos. Pero tú sabes que yo mato por ti. Yo soy un gatillero. Claro, yo creo que el tío eres de los míos. Claro. Tú eres de los míos. Mato por ti. Porque él es un coronel y ella es una mujer. Y tienen todo. Yo mato por ti. Yo soy fiel a ti. Yo no voy a estar tranquilo hasta que no maten malandros y toda su gente. Eso ahí. Escúchame. Cuánto él te necesita para que haga el trabajo. Él sabe que lo que él quiera se le dará. Lo que él quiera se le dará. Cuánto. Cuánto te desea para eso? Usted tiene que depositar ese dinero en dólares. Porque los verdes son lo que valen. Aunque esto no se debe. O sea. Y ahora acepte, acepte. Porque ya estamos claros con el dinero. Ah, sí le avisa el casillo. Hey, podemos negociar. Eso lo que haces. Acéltalo. O sea. Entonces. Los sicarios, míralo allá mi loco, mi loco, el malandro nos mandó loco, mata a esa gente, pero están los sicarios ahí mi loco. No, pero dime, ¿se lo amangamos de aquí? No, no, espérate mi loco, es que hay que hallarlo, mira allá, este colombiano mi loco y toda su gente. No, 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 espérate mi loco, porque tampoco vamos a poner huevos, porque tú sabes que el malandro fue el que nos mandó y nosotros somos gatilleros. Yo me lo llevo de aquí, no, no, espérate mi loco, porque se nos trae fallos, así, mi loco, no vamos a poner huevos, así, espérate, ya, míralo allá, están ellos, pero espérate, yo sé que están huevitas ellos, pero espérate, vamos a darle banda, y yo le voy a decir al malandro que él estaba con su sujeta, no, porque viene con la malanda, claro, no, 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 claro. yo mandé ahorita al viejo y al otro compañero entonces entonces malandro usted manda gente para allá sin supervisar la zona en colombia yo mandé a chequear sonorista a que llegue que de verdadero reporte porque eso es lo que pasa nosotros tenemos gente patrón yo te sabe para que no diga que no le cumplí oiga la vuelta que hay que paso por ahí el colombiano estaba allá con toda su gente con su familia usted sabe yo no lo ejecute porque usted no va a que le mate la familia y le diga a la gente claro que y que lo que es con esa gente ya no pero yo le voy a dar la luz oiga que lo que es yo lo chequee el compañero mío lo quería ejecutar yo le estoy diciendo que no porque usted no va con eso entiende yo le digo a él no es que le va a andar porque mi patrón no va con eso tú no entiendes el colombiano nosotros lo engañamos usted está claro pero y el otro compañero tuyo no yo lo dejé qué pasó con ese no yo lo dejé matando con una loca patrón le dejé el motor y de todo yo vengo a pie lo que nosotros hicimos para que usted lo que hay es que tú lo chequeaste los colombianos están ahí si están con mucha gente allá si están con mucha gente eso quiere decir que nada más andamos nosotros activos por la vaina de la montaña de la muerte que fue ayer sabe entonces entonces oye en esta vaina no es hablar si no demostrar mañana de muestra y habla oye porque nosotros trabajamos con el coche oye mañana tenemos otro plan pero hoy vamos a dejarlo así como tan yo tengo que enseñar un arma nueva y compré bien bueno y me voy a ver que lo que lo que malandro como está el negocio de nosotros todo tranquilo por aquí todo bajo control el cruce de la guama está bien todo eso todo frío mi jefe el otro día el otro día nos frenó un palomito un chamaquito ahí se nos vinculó con un teléfono pero nada le dimos para abajo como esos son chamacitos ellos son carajitos viejos que vienen él no tenía que ver nada eso es un ladroncito viejo no tenía que ver nada con eso patrón no pero tú sabes que para que prendan mira tenemos que estar ya tenemos que estar ya ya de la vaina se salió de control porque le matamos le matamos al colombiano le matamos uno ya en la montaña de la muerte pero también él no mató uno nosotros también la vaina ya se salió de control ahora bien en la emboscada fue que él no trajo él me trajo el hijo mío tú sabes que estaba secuestrado ya me lo trajo pero qué pasa maniga que nosotros le jugamos una mala jugada él creía que le estaban llevando los cinco millones de pesos muchachos y cuando él abrió el maletín era hoja lo que había ahí y ese ahí no le mandamos para el monte para allá para la montaña de la muerte y allá salió un tiroteo un forcejeo y ya tú sabes no lo perdimos en el monte para allá pero ya sabes decir ya ahora sí que tenemos que tener cuenta ya la vaina se salió de control cualquier vaina que tú veas por ahí aquí hay cosas que tú veas rara por ahí tú te ponía activo y moca en la avenida ya cuida te oí la calle está que alguien no te duerma no te calles camina bien en la calle para que el lío no te hay tiros hay atracos hay también negocios raros como a veniente por anto bueno cómo está usted ando haciendo una averiguación es sobre unos robos que están aconteciendo aquí en cayetano los emociones que fue lo que pasó aquí en verdad claro un rubito uno de la moña una moña esto matra como eres como eres de la moñita más alto que el rubito a ver un blanquito y el indio de la cola que te robaron a ti ese día cuando que me llevan un dinerito hay que había una factura dinero nadie salió querido gracias a dios que no gracias el lunes como a qué hora eso de la 4 o la 3 dame el número tuyo para cualquier información que yo necesite gracias por el apoyo estaremos llamando porque desde que nosotros podemos agarrar alguno de ellos para que tú lo puedes identificar que yo voy con mucho gusto te beso pase buenas tardes la calle no te vuelve no te calles camina bien en la calle para que el lío no te calles hay tiros hay atracos hay también negocios raros saludo saludo jefe cliente polanco a su orden que podemos servirle teniente estoy haciendo una investigación sobre unos robos que supe que también a usted fue atacado aquí si fuimos vítima aquí de unos tales malandros ahí haciendo fechoría ahí los malandros? si están muy famosos los malandros mataron a un trabajador aquí me hirieron a un cliente con una pierna ahí a mí me dieron un balazo ahí también pero la suerte que me hice el muerto me lo tiré para atrás si por eso me salió yo tu nombre? José Manuel yo supe que ellos también han tenido problemas con un tal colombiano ahí un tiroteo que se llamaron entre ellos y como como lucen ellos? ellos hay un blanco y uno como más oscuro como un 10 hay uno que tiene una moña como un afro ok si según veo los atracos tienen todos conexiones también tuve donde junio atracaron allá también? si si son los mismos los malandros y la identificación que me han dado a sí mismo uno más blanco y otro indio con un moño eso andan acabando en la calle cualquier cosa yo te llamo para cualquier información que necesite de ti está bien mantenemos comunicación nosotros estamos trabajando fuertemente para agarrarlo y para que usted lo pueda identificar esperemos que venga con esos delincuentes si ya te sabes estamos aquí cualquier cosa está bien muchas gracias ok la camiseta que hace no te duerma no te calles camina bien en la calle va que un lio no te calles saludo ay tiro hay atracos saludo pero el titi no trabajo allá en la batería el este polanco eh y tu como te llamo? yo me llamo Joel ok Joel eh tu trabajas en la peluquería del titi? si eh quisiera que me de algunas informaciones sobre un robo que hubo allá donde le escribí algo como ella fue también porque fue de un pronto así fue a hua ok pero era uno y que no tan malandro ok esa fue la información porque los malandros también este en el otro robo que hicieron en donde Tatis la madre de Junior el que vende desayuno pues también me informaron que fueron los malandros eh más o menos una descripción que me de como eran ellos eh porque había unos morenitos ok eran como cuatro ellos ellos eran cuatro si ok el otro nada no eran dos son cuatro y total este y y como yo puedo hablar con ti? con ti? con ti? con ti está ahora mismo en el estado de su medio ok y no sabe cuando regresa? no se en verdad bueno pues mi nombre es Teniente Polanco un placer yo te estaré llamando cualquier cosa puedes darle tu numero? ok Buenas tardes magistrada Buenas tardes Buenas tardes para los recos magistrada mi nombre es el Teniente Polanco placa numero 8 placa 1 0 7 13 4 4 6 6 con asiento en la provincia de Espallá recinto Cayetano Hermosén Guanábano esta es una investigación de 18 meses donde el gobierno ha gastado 5 millones de pesos en dicha investigación donde hay secuestro robo a mano almohada y muerte ya el expediente para los primeros arrestos esta listo para que usted lo reciba y pueda firmarlo nada no se llega quiere hacer honorable magistrada en estos momentos le hago entrega de la evidencia que posee la fiscalía en esta investigación Como puede ver, hemos estado trabajando sin cansarnos todo el tiempo, en 18 meses, para descopilar la mayor evidencia posible para que pueda firmarnos la orden de arresto. En la calle hay cosas malas, aprende a caminar, gente buena, gente mala, que pa' ti quieren el mal, no te lleves de amiguitos que son súper traicioneros, ilusionas, florecitas, entonces te armas en ruideros. En la calle hay cosas que te pueden ofender, cosas lindas, cosas malas, que te pueden complacer, hay que hacer vainas buenas y vainas de provecho, llévate de consejos pa' que sea bien derecho. Oye mi hermano, no te estoy ofendiendo, hay mucho joven en la calle que la vida está perdiendo. La vida es una sola, vamos a aprovecharla, que Dios nos dio el don para saberla utilizarla. Esto no es cotorra, esto es consejo de calle, no te cruces tú en la calle. En virtud del requerimiento y las pruebas aportadas por el Ministerio Público, este tribunal tiene a bien fallar de la siguiente manera. Primero, en cuanto a la forma, admite como buena y válida la presente solicitud de orden de arresto, por esta estar hecha conforme a lo que establece la ley. Y segundo, en cuanto al fondo, admite orden de arresto en contra de los ciudadanos, Bois Ranks y el Giga, alias los malandros. En contra también del colombiano, ya que es un arre de malhechores. Pase buenas tardes, honorable magistrada. Pase buenas tardes, Ministerio Público. La mano es donde no la puedo ver. Cuéntame. Tiene un arresto. Eres cómplice del colombiano. Párate. Oh, anda premiado. Y esto, esto fue lo que tú hiciste en el tiroteo, eh. Tú conoces el colombiano, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tú trabajas para ahí? Sí, señor. Está retardo. Adiós para nadie. Todo lo que diga, será abusado. Ay, coño, me amarraron para eso. Ay, ¿por qué está preso? Porque vendió arma después. Ah. Ay, coño, para nadie. No, no, no. No, no, no. Ay, coño, para nadie. Ven, ahí está. Para nadie, me la llevó, güey, para nadie, ve. El bisuño está detenido por venta de armas. Todo lo que diga, será abusado en tu contra. Mano, por haber. Ah, otro regalito. Otro regalito. Te voy a esperar a la que tú le vendiste, eh. Vamos. Tienes mil pa' ti, tú sabes cómo lo ganas. El medio millón de pesos pa'l molleto vale suelo. Me jodía y se daña porque yo lo echo por menos. Soy un asesino a sueldo, mato por encargo. Si me dan tu foto, pa' la calle salgo a buscarte donde quiera que te meta. Y si te encontré, nada más va a sentir el fuetazo de la corrueta. Yo, por mi dinero hago lo que el cliente exige. Eso se me va a salvar, nada más que Dios lo cuide. Si estoy detrás de ti es porque alguien me lo pide. Cuídate, que hay un psicópata que te persigue. En la calle yo no ronco, tampoco me duermo. Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo. Un sicario de barrio, no, no me duermo. Mato por lo mío, soy un... Ah, pero este tigre uno lo duerme. Malandro, de dónde yo llamar. Necesito refuerzo aquí al... Al formado Producción LG. Yo sé que tú no roncas y que siempre tú estás activo. Pero te me estás chochando porque el Pancho sigue vivo. En la calle yo no ronco, tampoco me duermo. Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo. Un sicario de barrio, no, no me duermo. Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo. Yo sé que tú eras alterado, pero te me estás frisando. Ese Pancho sigue vivo y mi cuarto lo está agatando. Está pasando el tiempo, son las cinco en punto. Y de matarlo casi estoy a punto. Tú me dijiste que él tiene que estar en el punto. Misión completa. Colongo, no te muevas. La mano donde la puedas ver. Bueno, seguimos recogiendo las calles del municipio de Cayetano Germosén. Señora, ¿qué usted piensa sobre la situación que se está dando sobre un señor llamado el malandro y el colombiano? Que eso es tiro y tiro todos los días. ¿Usted se siente atemorizada por esta situación? Bueno, para que sepa, yo salgo a la calle y he mirando como estos ratones. Porque esto está que es horrible. Yo vine del extranjero, tengo un mes aquí y usted casi no me ve en la calle. Yo siempre estoy encaramada. Porque no me atrevo a salir a la calle. A menos que mi esposo me lleve a donde quiera que yo vaya. La famosa Habana. Mano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay tiro, hay atracos, hay también negocios raros. Vamos a mejorar esta vaina para vivir más confiados. Las calletas que ardes, no te duermas, no te calles. Camila, vine en la calle para que un lío no te jalle. Hay tiro, hay atracos, hay también negocios raros. Vamos a mejorar esta vaina para vivir más confiados. Ya, ¿qué es lo que? Hoy es Ram de Telao. Ram de la bala. Ram de la bala. Ram de la bala. ¿Podemos ir a otro lugar para el cuadro? Sí, gracias. Dígame, ¿cómo ando? No, una cuanta pregunta que quiero hacerle respecto a los robos que están aconteciendo aquí en Cayetano de Museo. Ah, no, ¿qué me siento? Vamos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Dígame, ¿cómo ando? El motivo de mi visita es porque usted salió en una foto junto con los malandros. Y los malandros son los que han estado haciendo todos los robos aquí en Cayetano de Museo. ¿Qué usted tiene para decirme acerca de eso? ¿Puedo regalar? Claro, claro, muchas gracias. Un provecho. Esto es bueno. Ellos son mis amigos de la infancia, de la escuela. Y yo no puedo realmente jugar a los demás por la opinión de los otros, ¿tú me entiendes? No puedo jugarlo por eso. Son mis amigos. Lo entiendo. Ok, el motivo de que usted sale en esa foto con ellos es porque son amigos de usted y estaban compartiendo. Compartiendo en el patio ecológico. Una amistad muy hermosa que se está entre nosotros, ¿tú me entiendes? Ok. Es de niños. Según veo, ¿este es su negocio aquí? Este es mi negocio, estamos a su orden para cualquier cosa que desee. Muchas gracias, muchas gracias. Lechonero en Mayimbe. Ok, lechonero en Mayimbe. Sí. ¿Tú pudieras darme una información sobre los malandros? ¿Dónde yo puedo encontrarlos? Realmente, esos son unos muchachos muy inestables. Esos no tienen paradero. Hoy están aquí, mañana allí. Imagínate qué te puedo decir. ¿Y el colombiano? ¿Tú lo conoces? Ni idea tengo. No trataba a nadie de Colombia. ¿Tú supiste de un secuestro que le hicieron a uno de ellos? Pues las redes, tú sabes que uno se entera de muchas cosas. Sí, sí, te entiendo. Claro. No te quiero quitar mucho tiempo, pero es muy valiosa la información. Quisiera que me des tu número de teléfono para cualquier cosa que más pueda necesitar en el futuro. 809-401-3579. Estamos a su orden. ¿Quién cosa le desee? No, no. Muy agradecido con tu información. Gracias. Cuídate y buena suerte en tu negocio. Gracias, gracias. Teniente Polanco. A la orden. Ah, pues este es el noro y que nos atirotió el punto del malandro allá abajo en la cuesta. ¿A este qué le vamos a dar ahí para abajo? Aquí yo lo estoy basqueando. A ver qué es lo que es con él. Esto es lo que le pasa a los que tirotean el punto del malandro. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. Vamos por ahí, vamos por ahí. Levanta la mano, suéltala, suéltala, con la mano no la puedo ver. Es el tiempo que estamos buscando, vamos a bajarle, vamos a bajarle, coge la pistola, coge la pistola, coge la pistola, sí, usted fue el que tuvo en el tiroteo, en el punto. Buenas tardes, señor. En este momento nos parecemos en una persecución al parecer a unos delincuentes. ¿Qué usted nos puede decir, Teniente Polanco? Bueno, esto es una persecución que tenemos en el día de hoy, pero esto es una investigación que lleva el Ministerio Público por 18 meses, donde ya hemos arrestado varios de los implicados. Estos son los malandros y estamos persiguiendo también a un colombiano. Ha visto muchos tiroteos, muchos robos aquí en Cayetano-Germosén, en donde ha visto muerte, varios heridos. Ese que está ahí fue uno de los que perpetró en uno de los puntos del malandro y hirió a una cuanta persona. Ok, perfecto. ¿Y qué nos puede decir uno de los acusados? Yo no sé nada, señorita, yo soy inocente. Yo lo único que sé es que soy inocente. Yo no sé de los que me acusan, yo soy inocente. ¿Por algún motivo lo están apresando? Yo soy inocente, es una confusión. Que se lo diga el juez. ¿Y usted qué nos puede decir sobre eso? Nosotros somos inocentes, inocentes somos nosotros. Ok, gracias. Audio Jumbo Audio Jumbo Voy ron, en función Súbeme ese atrás, mami que me gusta En posición ese atrás, súbelo pa' arriba Menea lo de paso chula que me encanta Súbeme ese atrás, mami que me gusta En posición ese atrás, súbelo pa' arriba Menea lo de paso chula que me encanta Súbeme ese atrás, muéveme ese atrás, coloco los pa' atrás Súbeme ese atrás, muéveme ese atrás, coloco los pa' atrás Menea lo de paso que me gusta ese atrás Ven perro con tu cuerpo, ya tú sabes que lo guas Cada vez que te me pego yo me pongo a sudar Tú tienes lo que me gusta, me gusta ese atrás Me tienes sofocado, simplemente oficiado Lo que me gusta de ti, mami chula, tú me lao Qué linda esa colota me tiene, esa montinao Si la miro fíjame de tu juro, me voy del lado Mami me gusta tu cintura Ay, tu cuerpo no le parió, no, no le parió Ay, no, no, no ¡Phalo! Dime a ver Si, a Semillita que te habla Aquí en Buenagro ¿Si? ¿Ya el tumba está hecho? Si, ya tu sabes ¿A dónde nos buscamos? ¿En qué parte de Buenagro? Ya, sólo 3 millones a mano me llevo esto No, yo te voy a dar un millón para ti, pero no puedo tocar igual. Semillita, no te muevas. No tienes el teléfono. No te muevas. Escúchame, de que se me trata. Camina para adelante ahí. Venga, tío. Está encontrado en dos robos como malandro, ese carro. Estamos dándole seguimiento. Lo llamo ahora, ya tenemos semillita. Vamos para el cuartel. Usted tiene que tener una prueba para eso. ¿Cuál es la prueba que usted tiene? ¿Necesita un abogado? Bueno, usted tiene derecho a poner un abogado. Tengo que tener el abogado directamente, porque usted me está acusando de un robo que yo no hice. Usted tiene que tener mucha prueba que ese carro ha andado. Bueno, esa es la placa 62. Bueno, hay muchos carros igual que él. Trágalo, ya. Díselo al juez. Está bien, yo soy igual al juez. Usted tiene que tener el juez, ¿vale? Ok. Bueno. Tengo que tener el juez. Tengo que tener el juez. No lo he visto desde ayer. No lo he visto. No lo he visto. Oye, tiene que decir a Grego que se vayan. Ya que se vayan, sí es posible hoy mismo de la Guama. Oh. Que ya el técnico por elante lo anda buscando. Anda los capos negros, los topos, los suanos, los linses, y todas las cosas tiradas. Pero no va a la tetera en la cretera. ¿Cómo va a ser? Sí, tú sabes la vaina que tenemos aquí en el curso de la Guama. Tú sabes también la vaina que pasó del carajito que lo mataron aquí. De la vaina del teléfono. Sí. Estaba corriendo. Y hasta... Dos tigres, tú sabes que tienen que despintarse. Pero a Grego, tú le dices que se va a ayudar a la Guama para que no caigan un cancho. Ya tú sabes. Sí. Vamos conmigo. Sí. Sí. No te puedo. Ya. En un rincón de mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo ¡Grego mi hermano! La gente del malandro que andaban buscando ¡Oh manito ya! Sí, fue la muerte del chamaquito y ladroncito ¡Wow sí! Acá todos los ricos y mal atrás de ti Todos los topos, todo el mundo está atrás de ti ¡Oye bro! Voy a tener que irme manín, voy a tener que esconderme bro No, no, dale, dale, dale para allá Voy a tener que irme tú sabes Por ahí ya tú sabes mi hermano Tú sabes, dale, perfecto ¡Me cansa! Tornillo muerto dentro cartón Office tornillo del campena Tornillo Y Tornillo Y Nobel Tornillo yo que no te metiera con el malandro, mira como se quita la vida, Popeyito te fuiste, sigue ahí Popeyito, lo vemos Popeyito. Coño bro, ahora todo yo metido en problemas feo. ¿Qué pasó mi hermano? Yo ahí en el punto de malandro, le di para abajo a Yanko, tu sabes, tuve que darle un par de plomazos por unos cuartos que se me liquidó y una cosa. ¿Y qué pasó bro? ¿Y por qué? No, por un dinero y ahora anda de crin y todo el mundo, ya Popeyito me le di para abajo allí, yo lo que ando en mosca en la calle, ya tú sabes, cuidado. Hermano, tú tienes que cuidarte porque esas gente no son fácil, esa gente da para irte para abajo a ti también. No, estamos en eso, cuidado. Cuídete mucho en la calle, bro, oíste que yo te estoy diciendo. Sí. Ah, mosca siempre, tú sabes. Mierda, loco, mataron a mi hermano, loco. Te lo dije que no te metieran con esa gente del punto de los malandros. Esos colombianos son fácil, no te llevaste de mí. Te lo dije que te cuidara, mira ahora, brother. Mierda, hermano, loco, te lo dije. Bien, estamos aquí en el municipio de Cayetano Hermosén, donde se están viviendo momentos de intensidad con lo que es el clan colombiano y el clan del malandro. El municipio está tenso sobre todas estas muertes de estas dos bandas que se están enfrentando aquí en este municipio. Y nos llega la información de que el apodado Joshua, el mello y el viejo hicieron un tumbe a los dos bandos y se combinaron y partieron hacia Puerto Rico. Así es que hubo un tumbe, una combinación entre un miembro del equipo del clan del malandro y dos miembros del clan de Colombia. La verdad es que eso se está poniendo tenso porque las dos bandas están a muerte, ninguna de las dos quiere ceder y les mantendremos informados sobre lo que está aconteciendo en el clan malandro y el clan colombiano aquí en Cayetano Hermosén, donde se están viviendo momentos de intensidad. Así es que más adelante les seguimos informando sobre esta situación que está turbando el municipio de Cayetano Hermosén. Bien, nos encontramos aquí en la alcaldía de Cayetano Hermosén. Vamos a conversar una breve palabra con el alcalde municipal, María Emilio Rodríguez. Señor alcalde, ¿qué usted opina de esa muerte que le dio Goyo ayer a Popellito ahí en el parque y a Carlos Núñez, apodado Boquepejra, allá frente a Agricultura? ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, en este pueblo de Cayetano Hermosén no vamos a permitir entre los malandros y los colombianos. Los colombianos tienen que respetar a este pueblo porque aquí hay respeto. Bien, vamos a tratar de que una de las dos partes se busque una tregua y aconsejarlo respecto a eso porque aquí en este pueblo no pueden haber muertes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tú sabes, te voy a dar esta arma, te la lleva, este dinerito, que eso te da suficiente, pero tiene que desaparecer, no puedes salir de ningún lado. Me reserva la habitación. Ya tú sabes, te me cuida hermano. Ok, brun faith son. Ok, bruno. y y ¿Puedo ver los tigreos míos? ¿Por qué anda enmarrando? Sí, patrón. Por aquí anda enmarrando. Nos vemos por esa dirección. Estamos ellos solos. ¡Vengo allá, la inspecta! ¡Vengo allá! ¡Preparo! ¡No más, no más! ¡No me cobro, no me cobro! ¡Un cuerpo, con 7 pesos, con 8 pesos! ¡No voy allá! ¡Yo te cobro, yo te cobro! ¡Unda, Dios te cobro! Me dieron Colombia, me dieron Dime que te pasó Me dieron Me dieron Aguanta, aguanta Me dieron Colombia, me dieron Me dieron Aguanta, aguanta Aguanta ¡Me dieron! ¡Ayuda, güey! ¡Fu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!